Cambiamos de tema, la semana pasada nos comprometimos a seguir el caso de estas personas que se reclaman víctimas de estafa de Marisa Bianchi. Son por lo menos 25 las personas que aseguran que les han entregado a esta mujer sumas que van desde los 20 mil dólares hasta los 115 mil, 120 mil soles. En proyectos de inversión que ella les ofrecía, bajo esta modalidad piramidal al estilo CLAE, ella decía yo te voy a pagar entre 4 y 5 por ciento por encima de las tasas del sistema financiero formal. Y esto les reventó en la cara a Bianchi y a sus clientes porque dicen que no les da la cara, no les pagan y que se habría hecho de 5 millones de soles que no saben dónde está. Claro que Fernando Díaz ha buscado a Marisa Bianchi, la semana pasada la buscó WhatsApp, llamadas de teléfono, correos electrónicos y ella no solamente se negó a dar su versión con Fernando Díaz, sino que a algunas de las personas que se reclaman estafadas, se contactó con ellas y les dijo oye no salgas en el reportaje que yo te voy a dar tu plata. Bueno, por ejemplo Paola Gervasi, que es una de estas personas, ya se cansó, ya no le cree más. Y ella esta noche explica un poco cuál sería el modus operandi de Marisa Bianchi, cómo es que actúa en el ambiente profesional y social en el que se movía, porque por ejemplo Paola la conoció en el ámbito profesional de la producción de comerciales de televisión, grandes producciones y ella decía yo hago producciones para las marcas más prestigiosas y las empresas peruanas más reconocidas. Pero por ejemplo a la pareja Galart la conoció en el colegio donde estudiaban sus hijos y Raquel García es amiga de la familia de Bianchi y dice Raquel que guardó silencio por respeto a los papás, pero cuando vio que no le devolvían el dinero de toda su liquidación, que se lo entregó y que se lo confió, bueno, decidió dar la cara y denunciar. Y además no solamente Marisa Bianchi, sino resulta que su esposo, Juan Delgado Arata, firmaba letras, les firmaba letras y hasta ahora no cumplen, son las únicas víctimas. Esta noche también se suman el Sindicato de Trabajadores Audiovisuales y Cinematográficos del Perú que reclaman que varios de sus asociados, hablamos de camarógrafos, de luminotécnicos, que trabajaron en sus producciones, tampoco les ha pagado, les hizo perro muerto. Fernando Díaz. ¿Cómo dudar de ella si vivía una vida casi perfecta? Se vendió muy bien, nos engañó lindo, y tú la ves, la ves con un buen carro, viven en un departamento de Miraflores de 180 metros cuadrados, tienen un jardín en el Parque Blume al frente, súper bien parados, alquilan casa en Las Palmas, una de las playas más caras de Lima, de Asia. ¿Cómo desconfiar de ella si su empatía y carisma la habían convertido en un ser encantador? Vi que era amiga de amigos míos, entonces dije, bueno, es una chica como yo, tratando de salir adelante. En el mundo de las apariencias de la red social, hay almas especialistas en el arte del engaño. Pero cuando me entero de que somos más de 60 personas, entre las cuales también hay involucradas familias, hay gente del colegio del niño, es una persona que ya no tiene bandera ni escrúpulos, desde mi punto de vista. La semana pasada jalamos el hilo de la madeja de una historia alucinante. Estoy mortificado por mi plata y la plata de todo el mundo, porque tú te la estás tirando. ¿Dónde está la plata? ¿Esto es lo que vamos a ver? No tengo la plata. Ah, ya, ¿desapareces? Una lista de más de 20 personas denunciaban haber sido vilmente estafadas por una misma mujer, que hasta el día de hoy no ha cumplido con pagarles la deuda. Marisa, tengo miles de correos tuyos y zooms donde me prometes que me vas a pagar en la fecha tal, en la otra fecha tal, y no has cumplido. Porque me prometen a mí y no me han pagado, y yo la he cagado este año, esperando un préstamo que se ha postergado. Marisa Bianchi Núñez es acusada de deber cerca de 5 millones de soles, provenientes de capitales de inversión. Depósitos bancarios que padres de familia del colegio de su hijo y amigos cercanos le hicieron a cambio de altos intereses. Entre los que nos hemos contactado hay 5 millones de soles, que debe solo capital, no estamos hablando de que interese, nada, capital. Entonces si tú sacas la cuenta al 4% que te paga esta mujer, supuestamente, ella necesita 200 mil soles mensuales para pagar los intereses. Esto es impagable. Impagable totalmente. Este es el chat de las víctimas. Montos que van desde los 74 mil soles, 50 mil dólares, 200 mil dólares o los 630 mil soles, como los que entregara Joan Schiller. Incautos que confiaron en la dueña de UP Publicidad, una empresa propiedad de Marisa Bianchi, encargada de la producción de comerciales para grandes marcas. Ella se maneja con esta empresa de UP Producciones. Es una empresa que, de cierta manera, siempre ha estado bastante involucrada en el medio, ha tenido varias comerciales que se han podido ver en la televisión. El domingo último, horas antes de la emisión del primer reportaje, la publicista denunciada por estafa trató de que varios de sus acreedores firmen esta carta que ella misma redactó para evitar que el caso salga en televisión. Horas antes, tuve varias llamadas de parte de Marisa para pedirme que firme una carta pidiendo que no salga mi imagen ni mi voz y me envió esta carta por WhatsApp, ¿no? Pero yo le dije que no iba a hacer eso. Lo que no imaginó la señora Bianchi es que en solo horas aparecerían más personas decididas a contar el modus operandi de un delito que podría llevarla a prisión. Este comportamiento está previsto en el artículo 196A del Código Penal, que es una estafa grabada. Una estafa grabada tiene un rango de cuatro a ocho años de privación de libertad, pero a eso hay que agregarle otros comportamientos que, según me han manifestado, las personas que se han sentido víctimas habría sucedido. Aquellos que hoy se han visto envueltos en su fraudulenta telaraña no entienden cómo así pudieron caer. ¿Hace cuánto tiempo ella te pide dinero? Exactamente en el año 2016, julio del 2016. ¿Cuánto dinero te debe Marisa Bianchi? Me debe 32 mil dólares, para ser más exacta, si no exagerar, 31 mil 995. ¿Cuánto les debe Marisa Bianchi? En el caso de 42 mil dólares a mi esposa y a mí 115 mil soles. Es como que una amiga venga y te pide un dinero para un negocio y tú ves que efectivamente trabaja, si es productora, su hijito está en el colegio, tu familia está en el mismo mundo de la marina. Entonces dices, de ninguna manera me va a hacer algún tipo de daño o algo va a pasar. Paola Gervasi es artista plástica. Conoció a Marisa a través de los padres de familia del colegio de su hijo. Se hicieron amigas íntimas, hasta que un buen día Bianchi Núñez le propuso un negocio. Invertir los ahorros de su vida en campañas publicitarias. Y bueno, yo tengo esta productora, tú sabes que tengo que hacer muchos comerciales y muchas cosas y yo para eso necesito un presupuesto porque financiarme con el banco es todo un tema. De hecho, nunca dudé. Paola le entregó todos los ahorros en dólares. Confiesa que los primeros meses cumplió con el pago de intereses, pero los problemas llegarían cuando quiso recuperar su capital para dar la inicial de un departamento. Yo incluso, antes de tomar la decisión de salir y dar la cara, le dije, Marisa, devuélveme mi capital. O sea, saquemos la cuenta de cuánto es lo que te he entregado, nunca me devolviste el capital que pedí, los intereses te los perdoné hace mucho tiempo, saquemos una cuenta, devuélveme mi capital y me olvido de ti. ¿Qué te dijo? Que ya, o sea, sí, conversemos, sí, no, hablemos, nada. La indignación de Paola es la misma que sienten los esposos Michelle Gallard y Antonio Matielo, quienes le entregaron a Marisa Bianchi 42 mil dólares y 115 mil soles. Si las fotos hubieran vaticinado la pesadilla, otra sería la historia. Te hacía preguntas, ¿qué haces? ¿Dónde trabajas? Yo le conté justo que había recibido la herencia por la venta de la casa de mis papás, entonces me imagino que por ese lado fue que me agarró. No es casualidad que las denuncias contra Bianchi provengan básicamente de mujeres que sin conocerla más allá de las rehus de papás del cole, recibían de pronto un WhatsApp como este. Amigo, necesito 42 mil dólares para el financiamiento de dos proyectos hoy. Este cliente paga a 60 días, cálculo 70 mejor. Pago 3% mensual, que son mis gastos administrativos. Para variar lo necesito hoy, porque deben producir el fin de semana. ¿Tienes? Michelle Gallard le dijo que se había equivocado de chat, pero Bianchi ya había lanzado el anzuelo. Había sembrado la semilla de la curiosidad. Ese 4% de interés, si es que invertía su dinero con ella. No tengo. Amiga, no era para ti. Igual. Si tenía, fácil. Pero yo invertí mi herencia. Ya te contaré en qué invertido. ¡Ay, cuenta! ¿En qué? Hubieras invertido en mis proyectos. Oye, pero tengo 20 mil. ¿Pagan 3 o 4%? Porque prefiero 4. ¡Ay, qué linda! Por ser tú, 4%. Fue así como estos esposos cayeron en el juego de la High Life. Invitados a la casa de playa, a las fiestas de Asia, un rutilante estilo de vida donde también intervenía el esposo de Marisa Bianchi, quien por cierto, ha avalado contratos y firmado letras que jamás pudieron cobrarse. Ahí está Marisa Virginia, Marisa la firma, pero el que la avala es Juan Delgado. 53 mil dólares, 112 mil soles. Entonces ahí tú dices, bueno, este funcionario gana 30 mil soles mensuales, las tres avaladas por Juanito. Tengo zooms grabados donde me dicen, el último día de enero, y su esposo, ¿no? Su esposo que es, no sé si lo han investigado también, yo creo que deberían, que es Juan Delgado Arata. Juan Delgado Arata no está denunciado como sí lo está Marisa Bianchi, por el delito de libramiento indebido. No estamos hablando de alguien que de un día para otro comienza a tener una crisis económica y por ende la pandemia la acaba llevando a un escenario vertiginoso de pérdida de todos sus negocios, ¿no? Es un comportamiento que viene de mucho antes. Bueno, yo conozco a Marisa Bianchi desde los tres años, somos compañeros de del kinder, de liceo naval. Pero bueno, le doy a mi padre, que está enfermo, está además hospitalizado por su hipótesis hormonal, le doy 10 mil 700 dólares, a mi hermana le doy 42 mil dólares, a mi hija le doy 15 mil dólares. Tú como la desfachatees, pero la desfachatees, yo me tengo que operar los ojos con esa plata, tú la desfachatees de decirme, yo hablo con tu oftalmólogo y le digo que soy tu asesora financiera y le pido unas letras para que te operes en este minuto. Raquel García era amiga de la hermana de Marisa. En el 2016 le entregaría 32 mil dólares. Me fue sacando plata un día 10 mil, otro día 6 mil, otro día 5 mil y así fue sumando. Raquel asegura que le entregó todo el dinero de su liquidación. Los altos intereses que Bianchi ofrecía resultaban sumamente apetecibles, pero imposibles de sostener en el tiempo. Ya está de más, darle más oportunidades. O sea, ella me pidió, por ejemplo, hasta hoy miércoles, que hoy me pagaba. Yo estoy segura que la voy a llamar y me va a decir, no salió, espérate hasta el viernes. ¿Es verdad que ha dicho que tuvo cáncer? Sí, 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 que estaba con cáncer a los ovarios, es que más, que estaba saliendo de una quimia, que por favor la llame en un rato, que tenía que alcanzar. Esta vez le han detectado cáncer a los ovarios. A ese nivel de pitomanía ha llegado. Han sido cerca de cinco las empresas operadas por Marisa Bianchi, todas dedicadas al mismo rubro. Miró Publicidad, Soluciones Medrasac, Maya y Marisa Producciones y Licae Sac, la mayoría ya dadas de baja, subsistiendo solo UP Publicidad. Empresa que en septiembre también fue denunciada por miembros del Sindicato de Trabajadores Audiovisuales y Cinematográficos del Perú, a los que la Bianchi también les debe plata. Tiene dos deudas, la primera de un poco más de mil dólares y la segunda de también un poco más de dos mil soles por los trabajos realizados. Esperemos que ya las agencias no vuelvan a contratarla porque está haciendo una mala práctica y porque le debe evidentemente a muchas personas, le debe a trabajadores y a trabajadoras. Le mandaron cartas notariales y nunca contestó. Sus acreedores la han invitado a conciliar y tampoco asiste. No les contesta el celular ni a sus ex mejores amigas. Pero Paola Gervasi está dispuesta a todo. Yo no le tengo miedo a Marisa. A mí me parece que eso se tiene que saber, que no puede seguir burlándose así de las personas, que no puede jugar con los ahorros de la vida de gente que se esforzaba muchísimo en ganarlos. No debo tanto dinero como dicen y para eso estoy trabajando. Estoy haciendo una auditoría yo sola para que vean todas las cosas. ¿Y cuánto es lo que realmente debes entonces? No lo tengo ahorita en la cabeza, Paola. ¿Cómo no vas a tener en la cabeza la cantidad de dinero que debes? Sí, pero sí te he pagado, Paola. Marisa, me has pagado solamente los intereses del préstamo que pedía el banco para ti y ni siquiera eso cubre el capital del préstamo. ¿Te acuerdas? Ese era el único interés que tú me pagabas, sí o sí, porque sabías que tenía que pagar al banco. Estoy mintiendo. ¿Al resto? No, 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 no. Ay, Paola, por Dios. No sé cómo te han lavado la cabeza de esta manera, pero al fin no son las cosas. Lavarme la cabeza, ¿sabes que casi pierdo la compra de mi departamento porque nunca me devolviste mi plata? ¿Sabes que yo también he tenido que pedir un préstamo para poder enfrentar todos mis gastos? Por tu falta de responsabilidad. Y me han lavado la cabeza. Disculpame, me conoces bastante. ¿Has caminado bien? Estamos hoy día 19 de octubre. Dime qué día me vas a entregar mi dinero. Esta semana te voy a pagar 5 mil soles, que espero que sea hoy, que sea hoy o mañana. Y la próxima semana te voy a llamar entre lunes y martes para decirte cómo seguimos con los pagos, que no van a ser lejanos. Ok, Marisa, si entre hoy y mañana no están esos 5 mil soles en mi cuenta, yo ya no tengo absolutamente nada que hablar contigo. ¿Ok? Ya, ok. Listo. Al igual que la semana pasada, nosotros también la llamamos para pedir una entrevista, pero nos respondió con este correo. Agradezco la preocupación del canal y de su programa por obtener mi versión de los hechos, por el interés de todo medio de comunicación en temas que son parte de su función social. Sin embargo, al haberse emitido el reportaje el 17 de octubre del 2021 con la sola versión de los presuntos agraviados, sin haberme contactado para atender mi versión como lo realiza en esta oportunidad, no me encuentro emocional y psicológicamente apta para atender la entrevista que solicita, más aún si estos temas legales se ventilarán en la vía pertinente. Muchas gracias. Sin embargo, queda en el historial de llamadas la evidencia de que la llamamos el jueves 14, tres días antes de la emisión del primer reportaje. Estamos cruzando los dedos porque la fiscalía, el ministerio público, por el amor de Dios, tome cartas en el asunto porque esto ya es un peligro público. Esta persona, sin miramientos, conocemos el caso de un señor que es su papá con fibrosis y le pide que por el amor de Dios le dé sus 10 mil dólares porque necesita para el tratamiento y no le pagan. ¿Dónde está la plata? Es lo que sus acreedores se preguntan. ¿En qué momento el siniestro mecanismo de Marisa dejó de ser la rueda de la fortuna para convertirse en un círculo vicioso de apariencias sociales a costa del esfuerzo ajeno? Gracias.